Acabo de firmar el documento que contiene los 11 compromisos que nos proponen Coparmex, el Instituto Mexicano para la Competitividad, Causa en Común, Mexicanos contra la Corrupción y Transparencia Mexicana. Nosotros estamos comprometidos con el combate a la corrupción y con la transparencia total en los asuntos públicos. Ese es nuestro compromiso y por eso nos adherimos a esta firma.